No es una entrevista, tienes que ver esto, por favor, es un chico al que has hecho feliz. Por favor, es un chico al que has hecho feliz, es un minuto. Es un minuto de verlo. Esta mañana, en la celebración de la Mundial, hemos estado con él y te mando un mensaje. Es un minuto, por favor. De verdad, ponte un segundo, simplemente que no estés mañana con él y quiero que lo veas. ¿Vale? Es que lo has hecho feliz. He was asking all the time, where is Luka Modric, I want to hug Luka Modric. Luka Modric. ¿Hay más niños ahí? Sí, sí hay más. ¿Luka Modric, niños? ¿Luka Modric. ¿Luka Modric. ¿Luka Modric. ¿Luka Modric. ¿Luka Modric. ¿Luka Modric. Es cierto que cuando eres pequeño, porque tenías 6, 7 años, todavía no eres consciente porque pasan algunas cosas. Es un minuto. Esta mañana, en la celebración de la Mundial, le hemos estado con él y te mando un mensaje. Es un minuto, por favor. ¿Estás muy feliz de ver a Luka Modric. Sí. Inolvidable el gesto que Modric tuvo con él. Luka, Luka. Luka Modric, gracias por eso. Y tienes un gran corazón. Increíble, increíble. Me emociona ver esto, es algo impresionante. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.